Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a este webinar de inauguración del año académico 2020 de Universidad de las Américas. En esta ocasión, el tema de este encuentro online es cambiar o sucumbir la educación superior chilena después de la pandemia. La emergencia sanitaria que vivimos ha sido un reto para el sistema de educación superior. A finales de marzo, y sin modificar el calendario académico, pudimos dar comienzo a las clases a distancia, gracias a la capacidad ya desarrollada en este ámbito. A dos meses de esos frenéticos días, queremos invitarlos a reflexionar sobre la realidad que enfrentan miles de estudiantes y académicos. Queremos profundizar sobre los cambios que requiere la educación superior chilena. Y esperamos, a través de este ejercicio reflexivo, contribuir a la discusión sobre un futuro que debe ser mejor. Por tanto, esta es una invitación abierta para incorporarse a la transmisión en vivo y a interactuar a través de preguntas o comentarios que el público puede realizar a través de la plataforma. En estos momentos, quiero contarles que tenemos 187 asistentes y subiendo momento a momento más de 500 inscritos, a quienes agradecemos, por supuesto, su interés y presencia. Para dar inicio a la inauguración del año académico de Universidad de las Américas, entonces, nuestra rectora, Pilar Romaguera, nos dará unas palabras de bienvenida. Bueno, rectora, buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos a esta inauguración del año académico de la Universidad de las Américas. Es una inauguración especial, impactada por los difíciles tiempos de crisis sanitaria que vivimos. Inauguración adaptada a este formato virtual, pero que a la vez nos abre la oportunidad de poder dialogar en un entorno global. La oportunidad de contar con un invitado desde Los Ángeles y que en nuestra audiencia se encuentren personas de distintos países. Y en este saludo, deseo comenzar agradeciendo a nuestra conferencista, a Sebastián Edward, prestigioso economista, profesor de UCLA, quien ha seguido muy de cerca los desafíos que enfrenta el sector universitario a nivel internacional. Las comunidades universitarias están realizando grandes esfuerzos por adaptarse a la emergencia sanitaria, a las cuarentenas, a un entorno de distanciamiento social y así continuar con sus programas de formación, de docencia, sus investigaciones y buscar nuevas formas como esta de vincularse con el medio externo. Queremos ser un aporte con ideas, con soluciones innovativas para enfrentar la crisis sanitaria. Saliéndome un poco del libreto, quiero aprovechar de reconocer el esfuerzo de la Facultad de Ciencias de la Salud y Medicina Veterinaria y Agronomía, que están trabajando en convenios con emprendedores chilenos, testeando nuevos diseños de ventiladores mecánicos. Realmente esperamos que tengan éxito en la fase crucial de pruebas que ellos están desarrollando en estos días. Bueno, como parte de su tarea formativa, las universidades queremos ser un lugar de encuentro, de reflexión, de aporte, a veces crítico pero propositivo. Queremos ser un actor solidario, que dé esperanzas cuando muchas familias sufren la pandemia más grave, más triste que estas generaciones han debido vivir. Curiosamente, en esta época de distanciamiento social, hemos podido llegar, conversar, discutir con el medio externo como nunca antes. En lo que va corrido, en estos meses del año, se han organizado más de 30 webinars, en los cuales hemos contado con más de 4.500 participantes. Las universidades se han adaptado usando y desplegando todas las tecnologías de información y comunicación a su alcance. Plataformas, aulas virtuales, clases sincrónicas, clases asincrónicas, video, software, que permite conferencias en línea como esta, y la virtualización de otras metodologías. Esto ha involucrado acelerar y reforzar medios que afortunadamente o previsoramente ya se venían desarrollando. Desde hace un par de años, UDLA agregó a sus campos presenciales, a los seis campos tradicionales, de Santiago Centro, Providencia, Maipú, La Florida, Piñalmar y Concepción, un e-campo. Es decir, un campo virtual para un programa de posgrado y para cursos que se impartían en esa movilidad para la Facultad de Ingeniería y Negocios. En los últimos seis meses, porque la verdad es que parte de estas tendencias comenzaron luego del pasado mes de octubre, y campus creció aceleradamente. Hoy día entrega soporte virtual a través de la plataforma, a través de Blackboard y Moodle, y sus aulas virtuales, a todas las carreras de la universidad, y en la práctica, todas las asignaturas tienen cobertura o apoyo virtual. Para ser preciso, es el 98% de las 900 asignaturas que hoy en día se están destacando. Y ello involucra no solo tecnología, sino también múltiples capacitaciones y el surgimiento de nuevos aprendizajes para académicos, docentes y estudiantes. Pero estas adaptaciones han sido difíciles, costosas, y es la oportunidad de reconocer el trabajo de nuestros profesores y de nuestros cuadros técnicos. Previamente, destaque el aporte de Icampo, y quiero agradecer el trabajo de todos los equipos, los equipos de tecnología e información, académicos, docentes, administrativos de Casa Central, de facultades, de sedes y de campus, que han participado en la implementación de la modalidad virtual. Pero sobre todo, el compromiso con su formación, que han demostrado nuestros estudiantes. Notablemente, el porcentaje de asistencia a clase en estos meses del año es alto, supera el 80%, y en muchas carreras supera los porcentajes de asistencia en condiciones normales de presencialidad. Chile está viviendo tiempos muy difíciles. Hoy día es un día triste, con la cifra más alta de fallecimiento. Habrá luego que extraer las lecciones que correspondan. Nuestro llamado hoy día es a colaborar y a ser solidario. Y hay una razón particular que a nosotros también nos impacta. Las crisis afectan en forma muy desigual a las sociedades. Las crisis afectan también en forma muy desigual a los estudiantes universitarios. Hoy en día, el sistema de educación superior abarca a más de un millón de estudiantes, si consideramos tantas las universidades como la educación superior técnica, representada por los IP y los AFT. Hay situaciones económicas muy distintas en este universo. Distintos recursos tecnológicos, distintos accesos a conectividad, realidades al interior de los hogares en que uno puede estudiar con mayor o ningún espacio y tranquilidad. En universidades como Udla, con una importante vocación docente, con más de 23.000 estudiantes, hay realidades en su interior también muy diversas. Como hemos dicho en otras otras veces, representan la diversidad de Chile. Nuestro desafío es que estas diferencias no se perpetúen. Las universidades somos un espacio de movilidad social que debemos preservar. Por esta razón, llamamos a nuestra comunidad a ser solidarios, a apoyar al que se encuentra en mayores dificultades. Cada uno de nosotros está desplegando sus mejores esfuerzos, pero no hay soluciones fáciles, no hay soluciones mágicas. Debemos salir de esta crisis todos juntos y cerrar urgentemente las brechas que se podrían haber profundizado. Por eso, quiero reconocer nuevamente y francamente a nuestra comunidad universitaria el esfuerzo, sacrificio y que son de estos últimos meses. Nuestros agradecimientos a todos ellos. Hoy queremos reflexionar sobre el futuro con una perspectiva de realismo y ojalá de esperanza. Queremos invitarlos en esta charla a pensar el cambio que requiere nuestro sistema universitario. Cambiar o sucumbir, la educación superior chilena después de la pandemia es nuestra conferencia inaugural. Bueno, deseamos concluir este saludo agradeciendo a ustedes su disposición e interés en acompañarnos en el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, rectora. A continuación, desde Los Ángeles, California, Estados Unidos, el destacado economista Sebastián Edwards realizará su charla magistral en torno a las tareas pendientes del sistema universitario. Sebastián Edwards es Ph.D. de la Universidad de Chicago, profesor titular de la Cátedra Henry Ford II de la Universidad de California, Los Ángeles, Estados Unidos, y co-director del proyecto África del National Bureau of Economics Research. Adelante. Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes a todos. Acá de mañana, en Los Ángeles, recién 9 de la mañana. Pero me es sumamente grato poder reflexionar y poder conversar con ustedes y juntarme de esta manera cibernética con una antigua amiga que nos remontamos a la época de la universidad de pregrado, la rectora Pilar Romaguera, y el decano Jaime Bater, que fue mi estudiante cuando estaba estudiando el doctorado acá en UCLA. Por tanto, esta es una razón doble de alegría. A pesar de los miles de kilómetros que nos separan, ustedes en Chile y yo en California, me siento muy cercano, me siento muy cercano porque veo y entiendo y al escuchar las palabras de la rectora, que somos todos miembros de una comunidad honorable, la comunidad de los académicos, una comunidad internacional donde prima la preocupación esencial por ir transmitiendo el conocimiento de generación en generación y por tratar de lograr entendimiento, y eso va a ser un poco el tema de mi reflexión. El tema que nos convoca hoy es un tema importante, el futuro de la educación superior en Chile y en el mundo, y es un tema sobre el cual yo he tenido interés por muchos, muchos años, y voy a tratar de explicar o darle un contexto a eso. Pero para contar un poquito o para hablarlo un poco desde el punto de vista o a través del lente personal, yo entré a la universidad en el año 1971 y la verdad es que nunca he salido de ella. He pasado de una institución a otra, entré a la Universidad de Chile, igual que la rectora, a la Escuela de Economía y Administración en la calle República. Fui exonerado el 11 o 12 de septiembre del año 73. Tuve la fortuna de pasar y poder ser aceptado como un alumno de transferencia a la Universidad Católica. Vi clases en la Universidad Católica, de la cual fui exonerado en el año 76, e inmediatamente la Universidad de Chile, y esta es una historia que la he contado un par de veces, pero que no es muy conocida, e inmediatamente Andrés Sanfuentes, que era el director del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, me tomó como un profesor joven, luego fui a estudiar y he seguido y nunca he salido de la universidad. Lo que voy a hacer hoy día entonces es reflexionar sobre este tema de cómo veo desde esta perspectiva personal, internacional, he sido profesor visitante en la Argentina, en Alemania, en Asia, en Chile, etc., y mi cátedra en la UCLA por tantos años, cómo veo el futuro de la universidad. Y en esto voy a querer también, al hacer esta discusión, hablar de cuatro autores que voy a tratar de entrar y mencionar la manera como el pensamiento de ellos me ha, o afecta, o puede informar esta conversación. Entonces, voy a tener una presentación muy breve, después voy a sacar las diapositivas porque son muy pocas, y vamos a seguir conversando. Como decía, el tema de la... A ver, aquí tengo que ver cómo hago para... El tema del futuro de la universidad, y sobre todo ahora entrado al siglo XXI, es algo que a mí me ha preocupado por mucho tiempo, y solamente para dar un contexto, voy aquí a mencionar tres artículos que publiqué en Chile, desde el más cercano, en términos de tiempo, al más antiguo. En el año 2016 publiqué una columna que se llamaba Ya pronto tu empleo desaparecerá, que causó bastante controversia, fui acusado de fumar marihuana cuando era ilegal acá en California, pero aquí planteé el cambio tecnológico es tan brutal que va a afectar el empleo de millones de personas en Chile. Esto fue unos pocos meses antes del informe famoso de McKinsey, donde cuantificaron exactamente lo que iba a suceder. Y aquí yo hice el argumento, bastante obvio, que la universidad tenía que cambiar y tenía que hacerse cargo de este cambio tecnológico. En el año 2012 escribí esta columna también en la tercera, nuestra tragedia universitaria, hablando del hecho de que no estábamos a la altura que correspondía para un país de nuestro nivel de ingreso. Y en el año 2005, buscando ayer mis antiguos escritos, durante la campaña presidencial en que era Piñera, antes de Piñera 1, escribí una columna también en la tercera, donde decía los candidatos a la presidencia deben entender que sin universidades de primer nivel, Chile no podrá pasar al próximo estado de desarrollo. Es decir, es una preocupación larga y antigua. En esta reflexión que voy a hacer, voy a hablar también de cuatro personas y sus ideas, voy a mencionarlos ahora, y cuando esté haciendo mi reflexión, voy a contarles o decirles dónde veo que sus ideas son particularmente pertinentes. El primero es el filósofo político Michael Okshaw, quien fuera el director por muchos años del Departamento de Ciencias Políticas del London School of Economics, y un gran partidario de la educación de artes liberales. Este es un libro importante que captura los escritos sobre educación universitaria de Michael Okshaw. Hoy en día, a pesar de haber fallecido hace más de 10 años, sus escritos empiezan a, a pesar de que además los hizo desde los años 30 hacia adelante, están empezando a tener una nueva influencia en la manera en cómo pensamos la educación superior. Voy a hablar del filósofo también inglés Derek Parfitt, que falleció hace un par de años, una de las grandes luces en filosofía moral, y que justo antes de fallecer publicó estos dos volúmenes, de los pocos libros que publicó, llamado Lo que es importante, desde el volumen 1 y el volumen 2, sobre teoría, sobre filosofía, filosofía moral. Voy a querer hablar también de Hannah Holborn Gray, la primera mujer pro-rectora de la Universidad de Yale, la primera rectora de una universidad de investigación importante en el mundo, la primera mujer que tuvo ese rol, y alguien que fue una defensora feroz de la libertad de cátedra y de la libertad de pensamiento en la educación superior. Hannah Holborn Gray es una historiadora, está viva, es una historiadora, su espacialidad es historia de Europa en la temprana época moderna. Ella escapó con su familia cuando tenía 8 años y llegó a Estados Unidos escapando de los nazis en el año 34, y terminó, como decía, siendo la primera rectora en la Universidad de Chicago durante 15 años, y mi diploma de doctor está firmado por ella, no la he conocido nunca personalmente, era la rectora, yo era un estudiante, pero sí conozco su trabajo. Y finalmente, uno de los economistas más importantes del mundo, John Maynard Keynes, que obviamente tiene una influencia vital en el tema de la política económica, pero que también fue un universitario empedernido, y se encargó de aspectos muy importantes de su universidad, de su college en Cambridge, incluyendo la parte financiera, y estaba a cargo de mantener las finanzas del college. Bien, entonces lo que voy a hacer es entrar en estas reflexiones sobre la base de lo que ya presenté, y creo que la primera pregunta que voy a enfrentar es, ¿qué es una universidad? Si queremos entender cómo debe cambiar, tenemos que saber qué es una universidad. Y esta pareciera ser una pregunta trivial, pero no lo es. Yo quiero proponer que la definición de universidad tiene múltiples características, uno no puede definirla en forma muy simple, pero aquí me voy a tomar de lo que dice Michael Okshoff, el primer pensador que presenté, donde dice, la universidad en general es un lugar de encuentro para compartir y conversar sobre ideas rigurosas. Es un lugar de encuentro, es un lugar que va más allá de transmitir competencias, porque se trata también de reflexionar, de conversar, de hablar sobre la sociedad, de hablar sobre la persona, sobre sus aspiraciones, sobre sus fines. Y este rol de la universidad como lugar de conversación es, creo yo, lo que debiera movernos hacia adelante. Una conversación fructífera, una conversación que siendo crítica sea constructiva, una conversación que tome en cuenta los temas que mencionaba la rectora, la solidaridad, la necesidad de tener diversidad, la diversidad de que los lugares que habitamos reflejen a nuestro entorno social y nacional, lo que llamamos la diversidad. Y este es un tema de la conversación donde Michael Okshoff y Hannah Holborn-Grey, la rectora, se junta y plantean que es de esencia defender con ferocidad, con audacia y sin claudicar la libertad de cátedra y la libertad de pensamiento. Donde todas las ideas, con muy pocas excepciones, obviamente aquellas que incitan al odio, que incitan a la violencia étnica o racial, pero prácticamente ninguna idea está censurada, está prohibida y todas deben ser discutidas. Un ejemplo, en el tiempo de la pandemia, por ejemplo, y creo que es pertinente, y donde en cierto modo, pienso yo, hemos fallado, no ha habido, en mi opinión, una discusión en ningún país del mundo, suficientemente profundo sobre el tema de cuánto está, debiera estar una sociedad dispuesta a sacrificar para salvar una vida. Es un tema muy desagradable, es un tema que nos incomoda, porque nos lleva a la idea que uno puede ponerle un número, un valor a la vida, pero es un tema que hay que discutir. Y una de las posibles conclusiones es que no se le puede poner un valor a la vida. Pero si ustedes revisan la prensa de los últimos meses, durante la pandemia, ha habido algunos intentos en algunos medios, especialmente europeos, de hablar sobre la diferencia entre el valor real de una vida, el valor estadístico de una vida, cómo uno debe enfrentar desde el punto de vista de la filosofía moral ese tema, pero en general ha estado debajo de la línea, debajo de la alfombra y ha sido evitado. Y eso nos ha llevado a que haya mucha discusión implícita y muchos supuestos que no necesariamente se cumplen. Ahora, si uno acepta que la universidad tiene muchos roles, un rol es transmitir conocimientos que nos dan competencias profesionales, por ejemplo, saber manejar un ventilador mecánico, o poder llevar los libros contables de una empresa, o saber restaurar una obra de arte. Esas son competencias prácticas, pero eso es parte del rol de la Universidad de Latinoamérica. La otra parte del rol es esta conversación intelectual, permanente, seria, profunda, trascendente, que tenemos que tener entre todos. Todas las generaciones, todos los grupos, todas las distintas representaciones. Ahora, detengámonos un poco, ¿qué significa conversar? ¿Cuáles son los requisitos para tener una conversación intelectualmente fructífera? Una conversación que uno pueda decir es el tipo de conversación que pertenece a una universidad. El primer requisito es que hay que saber escuchar. Y eso no es tan fácil. Y no es tan común. Es crecientemente difícil. Ustedes ven, saber escuchar no es solo saber escuchar, es saber aprender lo que uno lee, lo que uno escucha, lo que uno ve en un debate televisivo. Y eso es un arte que hay que enseñar y hay que preservar. En segundo lugar, hay que aprender a armar argumentos en forma lógica y presentarlos de una forma sucinta y persuasiva. Y ese es el segundo elemento de esta conversación. Y también es necesario desarrollar esa capacidad y no es tan obvio. Uno mira los programas de televisión en todas partes del mundo, ahora que se está entrevistando a tanta gente sobre temas políticos, y vemos que la mayoría de esta gente que se supone que su labor es representar a alguien, tienen enorme dificultad en presentar un argumento coherente, sucinto, lógico. Pero eso es necesario para una conversación. En las conversaciones es esencial, sobre todo si pensamos que la conversación como parte del núcleo de lo que es una enseñanza universitaria, es esencial saber hacer preguntas. La pregunta es más importante que la respuesta. Porque es la pregunta la que suscita que la cabeza empiece a funcionar y que las distintas cabezas colaboren para dar respuestas. Y una conversación requiere de preguntas, requiere de personas que escuchan, requieren de articulaciones, requiere aceptar la sabiduría del grupo y cambiar de opinión. Ser flexible, ser adaptable. Bueno, mi conjetura es que en este momento tenemos en el mundo, en la pandemia, los países donde más progreso se ha hecho son países donde la educación como conversación o el sistema de educación superior ha funcionado mejor. Yo creo que si uno va sobre la lista de los países donde la pandemia ha dado correctamente el tratamiento, tenemos Nueva Zelanda, tenemos Australia, que están tratando de armar su burbuja de viaje entre esos dos países porque están libres del bicho. Tenemos algunos de los países nórdicos. Y estos son países donde ha habido una educación superior que ha sido suficientemente amplia permitiendo transmitir y conversar sobre el tema de una manera que termina con proposiciones que son persuasivas. Y la gente practica sin coerción la distancia, sin coerción exagerada, la distancia social, la higiene, el cuidado, la preocupación por el otro y la solidaridad. Hay gente que dice que es un tema cultural. Los neozelandeses son simplemente distintos a los peruanos o a los chilenos. Yo creo que más que eso es una formación y esa formación tiene que ver con las características de la educación superior. Ahora, si uno acepta que la educación es una conversación, tiene varios aspectos que son importantes y que tenemos que hacer una lista de qué es lo que se requiere para que la conversación sea fructífera, sea útil y al final resulte en un avance de la sociedad y de los individuos involucrados en esto. Yo creo que hay cinco o seis importantes requerimientos para que la conversación sea como debiera ser. La primera se necesita un moderador o un facilitador de la conversación. Ese es el profesor, pero con la nueva universidad del futuro, este profesor no puede seguir siendo el profesor antiguo, no puede seguir siendo el profesor de la cátedra magistral y va a tener que ser un profesor que tiene esas características que yo acabo de decir, moderador y facilitador. Y como decía la rectora, quizás paradójicamente, la pandemia nos va a ayudar a movernos en esa dirección por este estallido de seminarios a través de Zoom, donde uno de repente se da cuenta que se puede inscribir en un seminario que se está dando en Madrid o en Edimburgo o en Kuala Lumpur. Yo estoy participando la semana siguiente en el tema de la diferenciadora, pero en un seminario en Malasia. Y esto va a requerir que haya conversaciones cosmopolitas, cosmopolitas, pero ordenadas y necesitamos un profesor diferente. Quizás vuelva sobre eso en un tiempo, en un ratito. Segunda cosa que necesitamos es un lugar donde tener la conversación. Y la rectora hablaba de los distintos campos que tiene la universidad. Pero de repente descubrimos que existe el Zoom como lugar de encuentro, el Internet como lugar de encuentro, algo que es absolutamente necesario seguir fomentando hacia adelante. Ahora, hay una serie de problemas de carácter técnico, pequeño, pero yo, por ejemplo, doy una clase a 200 estudiantes. Es una clase que inventamos acá en UCLA sobre la marcha, porque es sobre la pandemia y las respuestas de políticas públicas. Y lo que hacemos es dividirlos en 25 grupos. Los mandamos a los break rooms, meeting rooms, donde tienen conversaciones entre ellos. Y luego nos volvemos a juntar para tener una discusión general. Pero el dónde tener la conversación es un lugar importante. Tercer requisito, necesitamos respeto con el otro. Y libertad, como decía hace un rato, de cómo uno presenta sus ideas. Y esto es esencial, como indiqué, en el pensamiento de Hannah Holborn-Grey y de Mike Okshaw. Necesitamos adaptabilidad y flexibilidad. Necesitamos ponernos de acuerdo. Necesitamos respetar al otro y reconocer errores. Una de las características que hemos visto en esta pandemia, en Chile en particular, es la gran dificultad para reconocer errores de parte de quienes debieran reconocerlo. Y aquí es donde quiero entrar a hablar de Keynes, el economista. Keynes, una de las frases famosas que se le atribuyen, y porque tampoco ha sido fácil encontrar dónde lo dijo, es haberle respondido en un debate a un joven antagonista que lo acusó de lo que en Chile se llamaría darse vuelta a la chaqueta o cambiar de opinión. Keynes habría dicho, sí, cuando los hechos y la información a mi disposición cambien, yo estoy dispuesto a cambiar de opinión. Y usted, señor, ¿qué hace en esas circunstancias? Y creo que esto es esencial, entender que no hay vergüenza asociada, no hay humillación en que uno diga, ¿sabes qué? La verdad es que tienes razón, me convencí. Esa es parte esencial de una conversación. Y también es esencial buscar acuerdos que no sean extremos, salirse de los extremos. Y aquí es donde quiero entrar brevemente en Derek Parfitt. Derek Parfitt es un individuo muy interesante, falleció hace un par de años, filósofo de la Universidad de Oxford, que escribió solo dos o tres libros. Y este último libro que yo les decía, On What Matters, que es lo que es importante, se podría traducir, es un libro muy importante, muy central, y voy a hablar de él en unos segundos, un poquito, pero Parfitt participó desde Oxford en conversaciones eternas y su gran contribución a la filosofía moderna es haberle dado comentarios a otros filósofos sobre sus manuscritos, sobre sus escritos, sobre sus artículos, y dejó muy poco tiempo para él escribir. Tenía sus alumnos que fueron muy influyentes, pero la manera de contribuir a la conversación de él fue tratando de ayudar al otro. Y lo que hace en este libro es que dice, hemos tenido en la filosofía moral dos extremos. Por un lado, los consecuencialistas, que dicen que hay que medir la calidad moral de los actos por sus consecuencias, y del otro lado, los categóricos. Los consecuencialistas serían Rawls, el famoso filósofo norteamericano de la teoría de la justicia, pero más que nada Jeremy Bentham, el padre de los utilitaristas, y los categóricos, obviamente, Kant. Y lo que dice Parfitt, podemos llegar en el medio y podemos encontrar una mirada rigurosa de la filosofía moral que combina el consecuencialismo, por un lado, y la visión categórica por el otro. Y creo que es muy interesante, más que nada, por buscar el medio, buscar con la inteligencia de la conversación, buscar este concurso del medio. Ahora quiero aterrizar esto a qué significa, desde un punto de vista práctico, para la universidad, esta idea de que necesitamos que sea una conversación que combine ideas nuevas, nos pongamos de acuerdo, ideas luminosas y novedosas, y novedosas con la transmisión de competencias de carácter técnico. Creo que lo primero que hay que reconocer es que esta es una maratón, la educación hoy día es una maratón y no es una carrera de ser medio. Educación para toda la vida. Ya la universidad, uno, crecientemente la gente va a tener que contar historias parecidas a las que yo les conté, y no en el sentido de que vayan a trabajar como académicos, pero uno entra a la universidad y la verdad es que sale por un ratito y tiene que volver a entrar. No necesariamente a la misma institución, pero ir tomando cursos de por vida. Y creo que lo importante del Zoom es que nos va a permitir, y de todas las plataformas estas que estamos usando durante la pandemia, va a permitirnos dar un salto enormemente adelante para la educación permanente, para ir manteniéndose al día, sobre distintos temas, sobre distintos temas. Los talleres de filosofía para ingenieros, los talleres de matemáticas para filósofos, todo eso yo creo que va a tener un florecimiento y es un área donde la universidad de vosotros puede tener un rol esencialmente importante. Segundo, tenemos, y esto fue uno de los puntos que hacía yo en mis artículos iniciales, hace más de 15 años en Chile, necesitamos crear generalistas y menos especialistas. Una de las tragedias de América Latina es que las universidades forman especialistas en un mundo tan cambiante, en un mundo donde los robots están tomando un rol cada vez más importante, en un mundo donde pronto tu empleo desaparecerá. Creamos especialistas que quedan metidos en un cambucho y no pueden salir y tienen competencias que no son necesariamente transferibles a otros cambuchos que son los que están floreciendo y que generan una enorme, enorme, enorme frustración. Yo no sé si la UDLA tiene una gran escuela de periodismo, pero sí sé que en Chile se siguen creando y formando centenares y no miles de periodistas todos los años en un país donde hay dos periódicos, periódicos que además están despidiendo gente por la crisis de los medios de comunicación. Hay dos periódicos, unos canales de televisión que también están con problemas muy serios de carácter. Es obvio que se crea una situación de frustración más generalista y menos especialista. Ahora, la especialización viene después del primer grado. Viene a través de esa educación permanente y continua de la que hablábamos hace un segundo. Corolario de estas dos cosas es que las carreras tienen que ser mucho más cortas. En Chile todavía en las universidades, no sé cómo será en la UDLA, pero la carrera de ingeniería sigue siendo de seis años, casi de seis años. Acá es de cuatro años. Yo tengo un rol en el directorio de una compañía minera de Estados Unidos y los ingenieros de minas de los Estados Unidos que se gradúan en cuatro años en su primer grado son igualmente competentes y de buenos que los ingenieros de minas de Chile que se demoran seis años en graduarse. Luego, más adelante, con distintas necesidades, están tomando cursos de posgrado, maestrías y cosas de ese tipo. Según, cuarto lugar, uso de la tecnología en forma creativa y participativa. Ha habido, por lo menos en aquí en Estados Unidos, en aquí en Chile también, mucho académico que rechaza el uso de la tecnología, de los teléfonos inteligentes. Entonces, ese es un error garrafal. Lo que hay que hacer es sumarse a eso. Una cosa que nosotros hacemos acá, que a lo mejor ustedes hacen allá, usamos una plataforma que se llama Slido, S-L-I-D-O, que permite a los estudiantes hacer una pregunta cuando estamos en clase a distancia, en la plataforma, y aparece en la pantalla de todos los estudiantes, y si les gusta, votan así, y si no, votan así. Y uno puede, como profesor, ir contestando las preguntas que han suscitado el mayor interés, y de repente se producen discusiones dentro de los estudiantes, que no son discusiones, son una conversación. Quinto requisito para que esto suceda, mayor diversidad, la rectora lo habló, no lo voy a seguir insistiendo. Sexto requisito para que esta conversación sea útil, estudiantes enseñándole a estudiantes. La mejor manera de aprender, esto también lo dicen varios de los pensadores que mencioné, es la mejor manera de aprender es enseñar, porque uno no puede enseñar, sino por lo menos, más o menos entiende el material. Si ustedes quieren enseñar logaritmos, tienen que entender lo que es un logaritmo primero, y la manera de aprenderlo es exigir, y ese requisito de estudiantes, enseñando a estudiantes, significa que hay que tener el sistema de cátedra con muchos subgrupos de conversaciones más pequeñas, más íntimas, dirigidas por estudiantes mayores, de cursos superiores, es muy, muy importante, y es curiosamente una vuelta al pasado que nos permite dar un salto al futuro. Próximo punto para esta conversación, conversaciones híbridas, con programas híbridos. Uno puede tener una conversación en la vida privada, en un lugar que es un cóctel de una casa, pero también mientras va en el auto, mis mejores conversaciones, por ejemplo, académicas acá, es cuando voy al estadio con un colega, o con dos colegas. En el trayecto de 45 minutos de nuestras casas al estadio, tenemos unas discusiones y unas conversaciones que después los tres, independientemente, una vez independiente, llevábamos a tomar notas a la casa, por lo interesante que era. Programas híbridos, donde podemos aprender en línea, presencialmente, mezcla, en un lugar, en un país, en otro país, y eso es esencial. Dos características que quiero terminar diciendo, que son importantes, y que tienen que ver con las experiencias que tenemos acá en California. Uno, es que hay que facilitar la transferencia, el cambio de estudiantes de carreras, y de instituciones, y eso requiere un sistema de reconocimiento de cursos, que va mucho más allá de lo que sucede en Chile, y en la mayoría de los fenómenos. Podemos hablar más adelante, pero aquí en California tenemos un sistema que funciona muy bien, que es muy solidario al respecto, y que ayuda al tema de la diversidad, y de la igualdad, de la que hablaba la rectora. Y finalmente, una cosa que estamos viviendo nosotros aquí en California, que es el sistema público, más importante del mundo, podría uno decir, tenemos 10 campus, debemos tener 300.000 estudiantes, la mayor cantidad de premios nobeles, el mayor presupuesto del mundo, las dos universidades, las banderas, que son Berkeley, UCLA, bancadas en las primeras 15 del mundo, en la mayoría de los rankings, hemos decidido que la necesidad de que nuestro alumnado refleje a la sociedad, para poder lograr eso, debemos abandonar el equivalente en Estados Unidos de la PSU. Y hace dos semanas, una semana, se anunció, el sistema anunció, que ya no se va a requerir tomar la PSU para entrar a la Universidad de California. Nosotros tenemos 30.000 estudiantes, 56% de ellos son primera generación, casi todos ellos, es una universidad prácticamente privada, las universidades públicas no tienen un pequeño cargo que se hace más que nada para cubrir la entrada a los gimnasios y ese tipo de cosas, no vamos a exigir nunca más la PSU equivalente. Y esto significa que porque somos grandes, porque somos muy prestigiosos, porque somos muy importantes, va a terminar, se supone, con que la PSU va a dejar de ser el instrumento esencial para, que acá se llama SAT, para que entren los estudiantes. Ahora, quiero terminar con una anécdota que no había pensado en hablarla, pero cuando escuché lo que dijo la rectora, se me ocurrió que podía ser interesante. Porque de lo que yo he hablado es que la universidad del futuro tiene que ser generalista, tiene que ser de maratón, es decir, de que los estudiantes tienen que regresar, de carreras cortas y de conversación. Y podría malinterpretarse que yo estoy hablando o mirando en menos las competencias de carácter técnico. Al contrario, traté de decir que son esas dos corrientes que hay que amarrar. Y quiero contar una anécdota que tiene que ver con ventiladores mecánicos, Pilates. Mi nieto mayor, porque ya tengo nietos, mi nieto mayor nació con un problema congénito al corazón. Una condición que se llama transposición de las grandes arterias, que consiste en lo que el nombre dice, la aorta y la pulmonar están cambiadas, lo que significa que la sangre oxigenada en vez de circular por todo el cuerpo, vuelve directamente al corazón y el bebé se muere. Es lo que se llamaba antes un bebé azul, una guagua azul. Eso fue descubierto, se llama Teodoro y se descubrió a los tres días de nacido y tuvo una cirugía a la semana en que el cirujano por 11 horas, le cortó, imagínense un corazón de este tamaño, le cortó las dos arterias, las cambió de lugar, las volvió y lo entregó a un guaguito a C. Y estuvo Teo durante un mes en la IQ del corazón con un ventilador mecánico. Yo lo iba a ver tres veces en el hospital de la universidad, yo lo iba a ver tres veces por día. Lo iba a ver en la mañana al llegar a la universidad a trabajar a la hora de almuerzo, almorzaba con él y donde le leía poemas de Nicolás Guillén y volvía a verlo por la tarde. Y ahí estaba en el ventilador y un día el médico que era un médico nacido en Taiwán con todos los poblados del mundo, es decir, un hombre que había sido, le habían gastado cinco millones de dólares o diez o veinte, no sé, en formarlo, me dice Teo está bastante bien, le vamos a reducir el nivel del ventilador del ochenta, setenta o del noventa, setenta, no, la iban a reducir. Ah, le dije yo, fantástico doctor, qué buena, qué felicidad, me dice, lo vamos a tener una hora más bajo y vamos a ver qué pasa. Yo me quedé con Teo leyéndole, creo que la biografía del presidente Ruswell, Teodoro Ruswell, porque tenía el mismo nombre, y pasó una hora y no habían hecho nada, entonces volvió a pasar el médico y le digo, oiga, usted dijo que iba a bajar el ventilador y qué pasa. No me dijo, claro, pero tenemos que esperar que venga la técnica a hacerlo. Y le digo, pero por qué no lo hace usted, hasta que yo no sé, no sé cómo se maneja el ventilador. Yo solo sé si hay que bajarlo o subirlo, pero esta máquina es tan especializada y tan nueva que necesitamos un especialista que lo baje. Después llegó una muchacha de Israel que lo único que sabía en la vida era manejar el ventilador. No tenía idea ni dónde estaba el corazón, ni cuáles serán los órganos. Esa especialización, obviamente, que hay que mantenerla. Pero dentro de eso tenemos que también tener esta universidad que cumpla el rol social de la gran conversación nacional, de la gran conversación que va a hacer que como sociedad vayamos hacia adelante y podamos progresar. Y creo que ese es el desafío. Más allá de si acaso hay que usar esta plataforma o aquella plataforma. Creo que en eso estamos bien. En lo que no estamos también es pensar que esta gran conversación tiene que ser entre generalistas más que entre especialistas. Y termino en eso, rectora, y espero que por lo menos les haga unirse a esta reflexión en la cual yo he participado por tanto tiempo y yo sé que usted y su equipo lo han hecho también. agradecemos a Sebastián Edwards por su profunda reflexión y quiero contarles que está con nosotros también el decano de la Facultad de Ingeniería y Negocios de Universidad de las Américas Jaime Fater que moderará las preguntas para nuestro expositor y que han llegado por medio de nuestra plataforma. Bienvenido decano, buenas tardes. Mucho gusto verte a la distancia Sebastián así que un gusto reencontrarnos en esta circunstancia y muy interesante por supuesto la presentación. Tengo un par de preguntas del público y una de ellas que tiene que ver con las carreras técnicas y profesionales con la duración de las carreras me gustaría unirla a lo que tú mencionaste ahí del sistema de educación superior en California con su community colleges que tienen una cantidad sobre la base y luego la conexión con el California State University y con el University of California System los tres sistemas que interactúan y cómo se mueven entonces la pregunta sería cuál debiese ser y voy a agregarle yo una parte pero la pregunta original es cuál sería la duración óptima de las carreras técnicas y universitarias y cómo podríamos mejorar esa transición entre el sistema técnico y universitario en Chile tomando la experiencia de California bueno es una pregunta muy importante Jaime y muy pertinente no sólo para Chile sino que también para la UDLA que juega un rol central en el sistema chileno en la estructura California como ustedes saben ha sido un estado o un lugar o una jurisdicción de vanguardia en muchas cosas en el mundo y el sistema educativo ha sido parte de ello y prueba es esta decisión que se tomó la semana pasada de no usar más la PSU el plan maestro de educación de California que es de los años 60 se adelantó en muchos sentidos a lo que hoy día pensamos debe ser la educación que es una educación de por vida y articulada y este plan le asegura el ingreso a una universidad pública a todos los estudiantes de California y está como decías tú el sistema armado en tres niveles empieza con los community colleges que son universidades no sólo técnicas pero con carreras o con programas de dos años que son muy baratos y donde se paga por crédito no se paga una colegiatura y uno puede entrar a tomar un curso de fotografía o un curso técnico de hacer coding para poder después trabajar en un emprendimiento del Silicon Valley o puedes tomar Shakespeare o cálculo o biología y ahí se forman muchos técnicos en cosas en cosas muy precisas competencias muy especializadas pero al mismo tiempo tienen la oportunidad no la obligación pero la oportunidad de tomar cursos generales que son al menos en su descripción requeridos por las universidades con programas de cuatro años que es el programa de bachillerato que sería el equivalente a la licenciatura en Chile y por tanto mucha gente empieza en el Community College porque quiere estudiar una carrera técnica y de repente se da cuenta porque porque tiene una pareja o por un amigo y empieza a tomar un curso sobre literatura renacentista y dice chuta esta cuestión es interesante y empieza a tomar cursos de eso y después va a trabajar trabaja dos años y decide cambiarse a los programas de cuatro años y se puede uno cambiar y los créditos son aceptados y se puede cambiar al segundo nivel que es el sistema de California State University es un programa muy bueno con estudios de postgrado pero no con estudios de doctorado y hay dos o tres universidades en ese sistema que técnicamente son de primer nivel mundial en particular la universidad de San Luis Obispo que se llama Cal Poly el Politécnico de San Luis Obispo que produce algunos de los mejores ingenieros desde un punto de vista práctico del mundo estos no son los ingenieros del MIT o del Instituto de California de Pasadena que son tipos y mujeres que van a pasar después a ser profesores y premios nobles estos son ingenieros de obra que nosotros entrenamos en San Luis Obispo pero estos también después se pueden pasar a verte y terminar haciendo un doctorado en teología es un sistema totalmente articulado donde sin costuras tú puedes pasar de un lugar a otro y los cursos son aceptados ahora uno de los roles importantes en Chile por la expansión generalizada de la educación superior es los cursos de nivelación eso también sucede en Cali y en general los estudiantes que se dan cuenta que necesitan nivelación entran a las escuelas de comunidad community college y la nivelación se produce ahí y hay mucha estudiante que a los 17 años no está interesado en estudiar o es un porro como se dice en chino se decía ya ni sé como se dice pero que florece a los 20 y florezan en el community college y se pasan a verte ahora hay familias que por razones financieras muchas familias asiáticas eligen como estrategia mandar a sus hijos al community college porque es muy barato por los dos primeros años a tomar solo cursos que son validados en Berkeley o UCLA y después de los dos años se transfieren y terminan con un grado de ingeniero o de o de o de o de bachiller en ciencias o bachiller en ciencias políticas o en economía de Berkeley o de de UCLA pero el costo les sale mucho más barato porque empiezan en el community college esto no sé si se debiera decir o no es muy popular entre familias asiáticas con las hijas porque hay community colleges hay cientos hay uno cerca de tu casa independientemente de donde tú vivas entonces son familias muy protectoras de sus hijas mujeres las mandan les dicen vayan los dos primeros años cerca de casa viven en casa y solo después cuando ya son más grandes con mucho dolor las madres las chines mothers las dejan ir a Berkeley o a UCLA el sistema funciona muy bien yo he tenido estudiantes que se gradúan de UCLA y que van a sacar doctorados en Oxford Cambridge pero que empezaron en el community college en su pueblo de de una de las comunidades agrícolas de los 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 y muchos de estos community colleges no solo son carreras técnicas sino que enfatizan el CEN ¿no? Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas Ok, gracias Sebastián estamos recibiendo muchas preguntas vamos a tratar aquí de seleccionar hay varias que tienen que ver con la PSU con 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 el sistema selección en Chile que un poco cuál sería la cómo lo van a hacer ustedes digamos en en el sistema de la Universidad de California para abordar esto cómo porque finalmente hay grupos limitados y cómo sería traspasable eso a Chile porque además la pregunta que se me hace acá se me hace a través mío es cómo se llama que en Chile la 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 PSU ¿no es cierto? es una manera de seleccionar estudiantes y está asociado a presupuesto entonces ¿cómo cómo limpiar ese efecto? esa sería la la pregunta Bueno la la vamos a tratar de contestar a medias no 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 asignar el presupuesto eso como como dije en la presentación lo importante es hacer preguntas y no tanto dar respuestas esas las dan ustedes no el 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 para entender cómo funciona el sistema de California y qué vamos a hacer con la PSU tengo que dar una explicación tradicional que se conecta con la anterior el plan maestro de California asegura que el el sistema superior de esta jerarquía Community College California State que son 37 campos y University of California que son 10 campos dentro de los que están Berkeley y UCLA el 13% superior de cada colegio public colegio en California tiene acceso asegurado a ese University of California ahora para lo que se usaba la PSU era para ver a cuál de esos iba a salir y ahí está desde el que tiene menos prestigio que es el más nuevo que se llama Channel Island a los dos más prestigiosos que son Berkeley y UCLA y ahí está entre medio están unos fantásticos la Universidad de California de San Diego la Universidad de California de Santa Bárbara Irving Irving Davis que es de agricultura y que está el el milagro agrícola industrial chileno tiene mucho que ver con el programa Chile-California de la Universidad de Chile de los años 60 y 70 en que decenas de decenas de expertos agrícolas chilenos agrónomos fueron a estudiar a la Universidad de Davis entonces la PSU se usaba solo para distribuirlo dentro de eso y ahora lo que vamos a usar son notas experiencia de vida y un ensayo que tienen que escribir los estudiantes y el desafío yo no estoy en eso porque hay especialistas pero el desafío es que los hijos de los de las élites no contraten a consultores que escriban los ensayos por ellos y en ese sentido el juicio en el cual está involucrado uno de nuestros compatriotas ya condenado el juicio que se está siguiendo por tratar de hacer trampa en el proceso de admisión a las universidades es muy importante y no sé que ustedes siguieron que la actriz que se había declarado no culpable hasta hace dos semanas finalmente cambió su declaración y ahora aceptó culpabilidad en un esfuerzo para tener una pena reducida de algunos meses y no de varios años por tanto ese va a ser el desafío cómo lograr que usar estas otras herramientas para para aceptar a los a los a los estudiantes ahora hay hay una cierta relación también entre la PSU y el 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 la la afirmación de los presupuestos acá pero es la universidad que disponía tiene más bien el financiamiento basal más que a través de 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 los de los estudiantes es el sistema alternativo el otro pero escuché perfecto la respuesta Sebastián gracias otro otra pregunta cambiándole un poco de tema pero que lo mencionaste la necesidad de conversar la pregunta tiene que ver está bien esta necesidad de conversar pero hoy día que está todo tan mediatizado y la y los discursos que se la conversación que muchas veces es para otras personas y hay una la la mediatización respecto de qué es lo que dice la encuesta la última encuesta el twitter cómo cómo se supera ese problema no cierto que tiene que ver mucho con las redes sociales y y el impacto que tiene esa respuesta rápida cómo se logra una una buena conversación en este mundo que está tan sujeto a por un lado a lo políticamente correcto a las encuestas a lo que el último tweet cómo se logra eso cuál sería tu recomendación es una pregunta magnífica y si uno la deconstruye da para horas de horas de conversación porque tiene muchas muchas partes lo primero es que hay dos cosas yo estoy abogando por la educación como una conversación al margen de la conversación pública mediática y nacional pues creo que nosotros tenemos que entender es que el estudiante en una conversación no hay nadie pasivo para que sea una conversación tienen que haber participantes e interlocutores las conversaciones pasivas se llaman monólogos entonces lo que yo estoy tratando de decir es que en el siglo 21 hay que asegurarse que no la educación no es un monólogo es una conversación donde todos aprendemos de todos y esto es y eso significa tiene esa característica de ser un poquito etérea pero que son importantes que es saber escuchar y saber preguntar y saber ponerse de acuerdo con el otro y reconocer sabes me convenciste yo pensaba ah y ahora pienso lo opuesto de ah ya eso es la educación esta conversación donde el tema va a conversar lo vamos a ir decidiendo de acuerdo a cómo va la sociedad por ejemplo las carreras STEM ¿no? tiene esa tecnología de ingeniería y matemática ahora hay un impulso porque se transforma de STEM en STEAM que es vapor y la A es artes que es donde estos ingenieros estos que pero son ingenieros que tienen que entender además la historia del arte por ejemplo saber que en la peste del siglo XVII Isaac Newton decidió irse en cuarentena por un año y durante esa cuarentena desarrolló la física moderna entonces entender la historia qué significa la peste en esa época cómo funcionaban los sistemas higiénicos etcétera 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 la conversación una cosa es la conversación dentro de la universidad y eso requiere que no haya ningún tema prohibido excepto los que mencioné antes que citan al odio y qué sé yo que esta conversación no haya nadie que sea pasivo tiene que ser activo todos tienen que participar y ahora cómo uno proyecta esto a nivel nacional y a nivel mediático es un desafío pero por ejemplo yo te voy a decir cómo hago yo en mi clase una de las cosas más horribles para un profesor comprometido con enseñar como son ustedes y me califico yo es cuando tú terminas de explicar una cuestión importante interesante y la has tratado de hacer con anécdotas con historia informe entretenida y le dices ¿hay alguna duda? tres alumnos levantan la mano inmediatamente y tú dices sí y te dices Yeso ¿entra en la prueba? eso es lo que cuando yo digo yo debería haber sido bombero ¿ya? yo era bombero de la primera compañía de Ver y Constancia moneda con San Antonio yo digo me debería haber quedado de bombero para siempre porque ¿cómo es esto que va a entrar en la prueba? eso es lo que yo hago ahora es que les entrego la prueba el día uno la prueba está entregada el día uno la cuelgo en el sitio del curso y le digo que pregunta si entran en la prueba va esa asegurado que van a salir mal porque significa que ni siquiera fueron a mirar el sitio del curso y después le digo entonces obviamente que las preguntas son súper difíciles no las pueden encontrar en Google las respuestas ¿ya? las preguntas requieren pensar y les digo pásense todo el tiempo en Google no van a conseguir sacar nada porque no y además les digo mándenme las respuestas las respuestas están contrañidas a 140 caracteres en cada respuesta es un tweet no tiene que ser un tweet inteligente y me las pueden mandar por Twitter si quieren o tenemos en el sitio 140 caracteres ¿ya? entonces ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? transformar la modalidad del discurso perverso en que el rey del Twitter en el mundo se llama Donald Trump que es un hater ¿ya? entonces les digo yo bueno si hay un país que es el líder del mundo que se maneja por Twitter ustedes podrán contestar un examen por Twitter ¿ya? entonces ese es el tipo de cosas que hay que tratar de hacer en vez de luchar en contra del Twitter y decir no hagan Twitter yo les digo contesten el examen por Twitter ahora reclaman porque dicen bueno pero 140 bueno ese es el dilema si ustedes quieren tener las preguntas el día 1 y tienen 11 semanas para contestar el examen no les puedo dar además que tengan no tengan límite en el largo de la respuesta no entonces trade-offs es una palabra que no tiene traducción al español que se ha traducido como dilema pero que es más que eso entonces es complicado pero vamos tratar de avanzar y de meter la tecnología en de ese modo ok gracias hemos recibido muchísimas preguntas tengo una que particularmente me interesa hacértela porque es un tema que también en la facultad y en la universidad hemos estado tratando de incursionar y luego le voy a dar la palabra a la rectora que quiere también terminar con una pregunta pero la pregunta tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible que recientemente el Times Higher Education sacó un ranking de las universidades mirados desde esa perspectiva y la pregunta es ¿qué están haciendo en Estados Unidos en general y en UCLA en particular respecto de de esto si es que algo digamos y si es que te parece relevante abordarlo o no? bueno desde luego nos parece muy muy relevante estamos tratando de que la la huella de carbono sea lo más baja posible creo que va a haber una revolución con esto de lo que ha pasado con el zoom cuando se vuelve a la normalidad algo de esto va a quedar y ahí entre paréntesis quería decirles se me olvidó creo que en el tema de la conversación hay que la educación como conversación aprovechar el zoom por ejemplo yo escribí un libro que publiqué hace un par de años sobre lo publicó Princeton sobre la gran depresión y el gran académico en economía de la gran depresión es mi amigo de Berkeley Barry Ikenry y él asignó mi libro en su curso de doctorado y por la pandemia se le ocurrió que de cada libro que él asignó iban a dedicarle una hora de la clase de las dos semanas de que se dedica cada libro a tener una conversación con el autor los autores están uno en Israel uno en Alemania otro en Edimburgo yo aquí en Los Ángeles y esto te va a permitir que esta conversación ahora se haga más internacional entonces yo puedo tener una conversación con con un experto en Madrid en tu curso digamos oye tú llamas a un colega de Madrid y le dices ¿por qué no conversas con mis estudiantes durante 25 minutos? el día jueves ¿cuándo pueden? y esto creo yo que es muy importante y al mismo tiempo va a reducir la huella de carbón una de las cosas que tenemos acá en la parte sustentable es que nosotros tenemos dormitorios y de los 30.000 estudiantes creo que son como 22.000 son de pregrado y de esos como la mitad viven en la universidad y lo que hemos hecho es tener un plan muy agresivo no sólo de 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 conservamiento sino que además de educación a los estudiantes ¿ya? y se ha aprovechado además para hacer estudios de psicología de comportamiento económico entonces por ejemplo se toma un dormitorio y se ponen signos que hacen así como como las luminarias de los bares, por ejemplo, aquí dice cerveza, pero cuando salen, automáticamente dice, apague la luz. Y hay otro dormitorio donde no está ese signo, esa intervención, cuánto afecta, o sea, no siendo los expertos en psicología del comportamiento, economía del comportamiento, viendo lo que llama el premio Nobel Richard Taylor, el empujoncito, si tú los empujas a que apaguen la luz, apaguen la luz o no apaguen la luz. Tenemos sistemas de reciclaje muy claros, etcétera, etcétera, etcétera. Es un tema importante y que ha ido cambiando. Por ejemplo, hace 40 años, cuando yo pensé, o más que incluso, escucha que estoy viejo, cuando pensé estudiar en un postgrado, una de las posibilidades que se pensaba en Chile era estudiar economía agraria en la Universidad de California, en Berkeley. Ese programa se transformó en un programa de economía del medio ambiente. Tiene la parte de agrícola, pero más que nada del medio ambiente. La Universidad de California de Santa Bárbara tiene un programa del medio ambiente sensacional y hay una chilena argentina que es profesora, Javiera Barandearán, que está haciendo grandes contribuciones. Es un tema que lo tomamos muy en serio. Y ahí quería decir otra cosa, Jaime, conectada con esto. En lo que tú hablaste de la época de políticamente correcto. Yo, naturalmente, nací en Chile, nací hace un montón de años, donde había mucho machismo, mucho bullying. Hay un compañero de curso mío del colegio que dice que él inventó el bullying y se confiesa y se arrepiente y le pide perdón al que estaba siendo acosado y torturado cada vez que tenemos reunión del colegio. Yo creo que políticamente correcto y el respeto y la dignidad del otro es sumamente importante. A pesar de este, lo que te estaba diciendo, de este background cultural que yo tengo y que es de un país sudamericano y de una generación bien machista, yo ahora en mis correos pongo cuáles son los pronombres para que usen conmigo. Y dice Sebastián Edo, el profesor distinguido de la cátedra Henry Ford, y de abajo en paréntesis, él, 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 él. Ahora, no es porque yo tenga miedo o que me vaya a sentir humillado si me tratan de ella, es para dar la señal que yo respeto esa cuestión. Y cuando tengo clases, mis cursos son de 72 alumnos, porque es la capacidad de la sala, lo primero que les digo es que me digan, si lo quieren, qué pronombre tengo que usar con ellos. ¿Verdad? El pronombre neutro, y hay un muchacho que parece muy triste, pero quiere que lo, me refiera a, bueno, aquí los nombres a veces no tienen muy claros, Dani puede ser hombre o mujer. Entonces, yo creo que es importante, y es importante porque no es tan difícil, y le da respeto y dignidad al otro, y nos ayuda en la conversación. No se distrae, Dani, que es biológicamente hombre, pero que quiere que le digan ella, puede concentrar y que conversemos de cosas útiles en vez de lo otro. Así que creo que eso estamos haciendo un esfuerzo, a veces nos olvidamos, pero es importante, creo yo. Ok. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Yo por mi parte me despido, le doy la palabra a la rectora, y un gusto nuevamente haberte visto, un gusto haber participado en esta inauguración de la rectora. Gracias, Jaime. Yo quería plantearle una pregunta, Sebastián, un poco distinta, fuera de lo que habíamos estado conversando. Y voy con ello. En los últimos días han surgido distintas propuestas de grupos economistas, y tú mismo has tenido un rol activo en algunas de ellas. Pero más que preguntarte por las preguntas per se, la pregunta es, ¿qué rol nos cabe a los economistas? Quizás lo que quiero decir es que esta escena pública chilena ha estado dominada por alcaldes, por médicos, por profesionales de la salud, y por los economistas. Naturalmente puede ser porque en la crisis las preocupaciones por la salud y en la economía son las prioritarias para la población, y porque existe mucha incertidumbre. Pero me gustaría escuchar tu opinión sobre qué rol debiéramos cumplir, y qué mensaje específico debieran dar los economistas en estos momentos, en estos tiempos. Bueno, es una pregunta importante, creo yo. Y en Chile los economistas tienen un rol diferente al resto del mundo. Y no siempre fue así. Los economistas en Chile toman un rol central con la dictadura. Y yo, igual que tú, Pilar, entré a la universidad antes de la dictadura. Y yo recuerdo cuando estaba pensando a los 17 años qué carrera estudiar. En esta cosa de nuevo de la especialización, que si uno tiene y sigue el esquema que yo propongo de generalistas, no hubiera tenido que decidir qué estudiar. Hubiera ido a la universidad y hubiera tomado cursos de todo un poco y me hubiera especializado después en una maestría. Pero cuando yo decidí que quería estudiar economía, me recuerdo que mi padrastro me dijo, pero ¿cómo vas a estudiar economía? No hay ningún economista importante. Mi padrastro era un abogado que pensaba que uno tenía que tener un rol prominente en la sociedad. Me dijo, tienes que estudiar o leyes o ingeniería, pero economía no. No hay economistas que sean. Y si uno piensa y mira para atrás, no había economistas, muy pocos economistas habían sido ni siquiera ministros de Hacienda. Los economistas importantes empiezan en el gobierno de, bueno, Lucho Escobar Cerda en el gobierno de Alessandri, pero no hay economistas importantes. Y con la dictadura adquieren un rol muy importante, muy central. Pero no solo los economistas que apoyaban a la dictadura, sino que también los economistas de oposición. Y la única manera de hacer oposición que era un poquito como escondida era a través de los centros de estudios de economía y en particular a través de CIEPLAN. Y Alejandro Foxley y sus colegas jugaron un rol muy importante. Ahora, ese rol ha ido decayendo de a poco y yo escribí una columna hace un par de años que se llamaba ¿Por qué nos odian tanto? Recribiendo a los economistas y dije mi idea es que parte de ese odio que nos detestan es porque ha habido una arrogancia a través del tiempo y es una arrogancia que viene con el hecho que teníamos como profesión después de la dictadura y porque también quienes querían oponerse a la dictadura estudiaron economía. Es decir, Nicolás Ezequiel estudió economía y Máximo Pacheco y uno va viendo y la gente que tuvo un rol importante Oscar Landereche padre y uno puede ir por la lista. Yo creo que el rol de los economistas hacia el futuro tiene que ser un rol de señalar que hay opciones y que esas opciones tienen distintas consecuencias y esas consecuencias no son indiferentes y por tanto la sociedad tiene que tomar decisiones dentro de esas líneas pero creo que hay que hacerlo con más humildad y con menos prepotencia y contribuir volviendo al tema de la gran conversación contribuir a la conversación nacional y eso es lo que tratamos de hacer este grupo paritario de seis economistas con esta propuesta a través del que nos convocó el Colegio Médico y que resulta y gatilla esta llamada del gobierno a un gran acuerdo nacional lo cual nos parece a nosotros que es muy importante. Ahora yo creo que lo que viene en Chile en los próximos dos años es que las cosas se dan con cierta normalidad lo cual no está asegurado que en Chile vaya nunca a ser un país normal. Los abogados constitucionalistas debieron tener un rol muy importante porque vamos a tener una nueva constitución y en ese rol los economistas van a tener que señalar que la opción A tiene estas consecuencias económicas la opción B estas otras consecuencias y la opción C estas otras consecuencias. Ahora si lo que yo escucho de rumores yo no vivo en Chile así que no sé pero lo que yo escucho de rumores es verdad la próxima elección va a ser un economista presidencial en contra de una médico y ahí vamos a ver cómo se da ese dilema porque me dicen que Joaquín Lavín va a ser por un lado y la doctora Sitches por el otro no sé bien queremos agradecer ah perdón rectora adelante vamos cerrando sí Caterina ah muy bien gracias bueno lo primero es agradecer a nuestro expositor Sebastián Edwards a nuestra rectora al decano Jaime Fater y a los casi 340 asistentes que participaron que vieron este webinar de inauguración del año académico de la Universidad de las Américas y con esto damos por finalizado y los dejamos desde ya a invitados e invitadas a futuras actividades y a mantenerse informados de todas ellas a través de nuestro sitio web Google.cl y de nuestras redes sociales Universidad de las Américas busca aportar a la formación integral de nuestros estudiantes así como generar espacios de reflexión abiertos a la comunidad así que muchas gracias a todos reiteramos los agradecimientos y será hasta una próxima oportunidad buenas tardes a todos gracias Sebastián gracias a todos quienes nos han acompañado muchas gracias gracias hasta luego gracias a todos a todos gracias a todos